La compañía taiwanesa de danza contemporánea Claude Gate Dance Theater, que dirige Ling Wai Min, está lista para presentar su espectáculo Rise, un montaje que establece el paralelismo entre el cultivo del arroz y el proceso evolutivo del hombre. Esta pieza surgió de la inspiración de un viaje a unos campos de cultivo de arroz en un pueblo al norte de Taiwán, donde no había electricidad, solo unos 175 acres de cultivos. En los campos vírgenes llegaron a ir compañías de electricidad para colocar postes de luz, pero era tanto el respeto que se le tiene, que incluso hubo protestas porque el arroz tiene que preservarse y descansar. El haber estado en la naturaleza permitió a los bailarines descubrir otras cosas, despertar otros sentidos que no necesariamente se despiertan dentro del estudio. La pieza se presentará este 16 y 17 de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.